dime si tú me amas y entonces me contestó pues la verdad yo creo que no es esa sensación de que no fue suficiente te quedas con una sensación de no soy suficiente olvídalo esto no funciona aquí se acaba todo y yo así le dije que de qué me estás hablando como que aquí se acaba todo ya 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 entendí que es lo más importante para ti y yo pues sí pues mi mamá obvio es importante para mí como por dos semanas no me habló entonces me dice te está lavando el coco que no ves que no ves es un quinceca y se soltó ahí soy silvia olmedo psicóloga por la universidad autónoma de madrid soy una psicóloga colegiada pero este programa no es una terapia este programa su propósito es educativo y documental el objetivo de este programa es que escuchemos testimonios de personas que vivieron una situación difícil muy difícil y salieron de ella son testimonios de superación de dolor y sobre todo lo que los invitados quieren que tú sepas es lo que les pasó a ellos para que para que tú al menos tengas más herramientas que ellos bienvenidos a caras vemos sufrimientos para ti bienvenida gracias silvia muchas gracias la gente no sabe que eres psicóloga dice y la pregunta la gente dice cómo tú siendo psicóloga cómo te pasó lo que te pasó ya sé eres de monterrey de monterrey tuviste una infancia buena sí muy buena primero yo creo que hay una atención un antecedente importante que es te casas y en tu primer matrimonio tienes dos hijos y tres y tu marido te dice quiero el divorcio un día es como sabes que yo ya estoy harto no estoy a gusto ya me voy a ver cómo le haces a ver cómo le haces te vas con tu mamá este yo no te voy a dar para la renta a ver cómo le haces pero te lo imaginabas tú que te iba a decir eso no claro que no cómo era el matrimonio o sea había algo raro que pues en realidad o sea era como yo creo que normal nada más lo único que no era a lo mejor tan normal era era como que esta parte del rol tal vez de más responsabilidad de parte del papá de mis hijos donde yo siempre como que tenía que estar como saliendo al quite trabajando o sea pero estaba bien íbamos los dos yo estaba muy de acuerdo para mí siempre era como el matrimonio o sea nunca jamás en mi vida pensé en la posibilidad de divorciarme o sea un día dije bueno ok está bien si si así toca este como que ponerle más esfuerzo al trabajo pero siempre quise estar en casa no por por mis hijos porque para mí era importante estar siempre presente entonces realmente pues no no me lo esperaba solo fue como para mí fue como bueno de que se hartó de la responsabilidad después de cuántos años de 13 años 13 años de la nada sí recuerdas ese día que te lo dijo sí cuando me lo dijo yo pensé ay está está bromeando no como que hay calma o saber bueno vamos a hablar qué pasa no 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 porque le gustas hablando en serio lo estás hablando en serio sí o sea sí de veras ya ya estoy harto entonces primero realmente pasó una etapa en la que yo no sabes que este vayamos a pedir ayuda acerquémonos a vamos a un curso de matrimonio o sea siempre era como luchando por por porque eso no fuera realmente la pues la realidad no y incluso si este aceptó como ok este yo le dije vamos a darnos al menos tres meses y si después de tres meses tú decides que no entonces ok y nos dimos esos tres meses y hubo un evento importante que pasó mi cumpleaños y pasó desapercibido totalmente entonces para mí fue como bueno si esto es echándole ganas imagínate pues yo de plano dije oye le hice la pregunta no o sea dime dime si tú me amas y entonces me contestó pues la verdad yo creo que no y cuando me dijo eso pues ya fue como pues y le dije pues entonces ya no hay nada más que yo pueda hacer o sea y tú lo amabas claro claro que sí o sea es que imagínate o sea teníamos situaciones como cualquier matrimonio verdad subidas bajadas pero pero como te digo yo nunca me imaginé que eso fuera a terminar o sea entonces eso para mí fue devastador y seguía todavía seguía en la casa no pero ya llegando tarde este muchas cosas hasta que llegó un punto en que yo le dije bueno si tú dijiste que te ibas a ir entonces habla tú con los niños y explícales tú y diles tú por qué te vas y pero pues ya era como que si le puse un límite de fecha porque porque entonces pues estaba pero no estaba entonces yo dije pues entonces de qué se trata verdad y bueno finalmente hablo con ellos y ya se fue y para mí es importante describir esta situación porque yo creo que este es el antecedente emocionalmente te quedaste tan devastada que te llevó de mal a peor no entonces te quedas como se queda tu autoestima imagínate yo decía me sentía como dije como si fuera una chanca no que avientas o sea como allá como un pues ya 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 me harté o sea como dije pues imagínate claro que me quedé así como y dónde quedó todo todos estos años de estar juntos de estar luchando etcétera entonces pues claro que me sentía sumamente mal no muy muy mal o sea me sentí como pues aparte no sabía que iba a ser porque pues ahora pues yo tenía que sacar adelante a mis tres hijos porque literal así me dijo yo no te voy a dar para la renta o sea a ver cómo le haces y yo pero cómo que a ver cómo le hago o sea también son tus hijos pues ahí vemos pero pero así ahí vemos o sea nunca hubo realmente no te preocupes mira este así le vamos a hacer no entonces yo pues me quedé así como pues ahora realmente perdida no sabía qué iba a ser qué te decían tus padres o sea qué te decía o sea es una situación porque son 13 años y de la nada bueno mi papá ya no vive entonces sólo estaba mi mamá y le hablé y le dije mamá me puedo ir a tu casa porque pues nada más fue como pasó esto y entonces mi mamá me dice pues claro que sí entonces lo que hice fue vender todas las cosas en mi casa porque no cabían obviamente en casa de mi mamá sólo la pontula la recámara de los niños que era de esas como que salen tres camas y este y vendí muchísimas cosas casi todo entonces nos fuimos a vivir a casa de mi mamá y ella pues claro nos recibió ahí cómo estabas tú no súper o sea yo estaba súper mal pero tenía que ser muy fuerte no me acuerdo muy bien que cuando estábamos este poniendo todas las cosas y lo tenía a la venta y y mis hijos como que pero pero por qué nos vamos a deshacer de esto y el otro yo no hombre no se preocupen porque ahorita vamos a hacer un cambio y va a ser todo nuevo y ahorita vamos a vender todo pero van a ver que luego vamos a tener cosas nuevas y cosas lindas y esto es temporal nos vamos a ir un rato a casa de su abuela entonces era como que ok y ellos la verdad es que lo tomaron o sea cuando incluso su papá les dijo estaban hasta como emocionados ah entonces vamos a poder ir también a tu casa o sea tú vas a tener otra casa o sea estaban chiquitos tenían seis siete y diez entonces las las más chiquitas todavía estaban como todavía no entendían realmente muy bien no entonces este pues así fue vendí todo me fui con mi mamá y este y pues desde ahí hace a seguir no con llevarlos a la escuela y todo esto y cambiaste de entorno cambiaste de amigas o sea que pasa en una situación sobre todo que me perdone la gente de monterrey que es una sociedad un poco más de costumbres no y de y de reglas sociales o sea qué pasó con esa gente que estaba contigo cuando eras una mujer casa de con hijos y de repente te vuelves una mujer divorciada bueno en realidad con 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 mis amigas nada o sea súper bien todo el apoyo o sea tengo tengo unas amigas cosas maravillosas y ya la parte como de la sociedad tal vez sí como pues cuando claro dejas de ser este la esposa no pues entonces ya ya no puedes estar ahí con la pues con la familia que yo pues para mí eran mi familia no mis cuñadas los suegros este entonces pues esa parte si fue para mí dolorosa como pues ya no pertenezco no o sea ya ya no ya no participo de 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 nada de la y quién soy yo ahora también tuviste un conflicto de casi identidad de sí como que claro ahora o sea como que ahora era como híjole ahora pues como o sea voy a pasar a ser una mujer este divorciada como que ellos son eso me sonaba como muy feo porque te digo nunca nunca lo pensé no pero bueno o sea tenía que realmente para mis hijos yo no quería verme débil ni que me vieran así como que muy triste ni llorando todo el tiempo y esas cosas entonces pues como ponía buena cara no o sea fuiste una mamá impecable bueno espero esto esta situación es muy importante describirla porque yo siento que si no hubieras vivido una situación tan traumática y digo traumática porque pasó de la nada sí es como cuando alguien de repente aparece una catástrofe no en natural entonces ya la gente que ha vivido un terremoto o un tornado o cualquiera cualquier situación que viene de la nada te deja tocada sí de que en cualquier momento te pueden dejar otra vez y tienes más miedo a que tener claro y tienes más miedo a que te abandonen totalmente como se quedó tu autoestima en ese momento pues muy baja yo me sentía como o sea por ejemplo decía bueno pues claro que sentía bueno no no hice lo suficiente no de hecho me acuerdo que hubo un tiempo en el que le eché muchísimas ganas al gimnasio porque sea bueno a ver si a lo mejor como para gustarle más que se yo porque digo había ya sabes como esos momentos en los que sentías que no la comunicación no iba muy bien no había tantos momentos juntos o en la convivencia y todo entonces yo era como que tenía un buen rato como queriendo pues saber qué hago para para estar mejor o qué podemos hacer para pues para salir más o qué sé yo no entonces como que hacía el recuento de todo eso digo bueno pues no o sea que que hice mal no que me faltó o sea no es esa sensación de que no fue suficiente te quedas con una sensación de no soy suficiente haciendo lo que yo hice me abandonaron y empiezas a trabajar verdad y conoces a una persona que es tu jefe no es tu jefe pero es una persona con un rango superior cuéntame bueno yo ya estaba en como como no quería este digamos cambiar mi tiempo por dinero por la cuestión de mis hijos siempre estaba en cosas como de ventas este entonces yo ya estaba en una empresa donde vendía productos eran suplementos alimenticios y y esto cuando me separo de mi ex esposo bueno el papá de mis hijos yo ya estaba en esa compañía entonces resulta que me ganó como un digamos como un premio a para asistir a un curso como de estos de superación de crecimiento personal y ahí es donde yo ya venía como obviamente con con mi pues con mi tema verdad de alguna forma hasta después yo dije bueno que habré dicho como me vieron que muchos me decían no este vas a ver que estás bien y no tú mereces algo mejor y cosas así entonces decía pues no sé te juro que digo no no me acuerdo ni ni qué tanto haber platicado lo que sí recuerdo es que este una de las coaches fue la que como que me 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 sacó y dijo bueno que te pasa ya le cuento y me dijo bueno o sea solo solo analiza si 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 tú quieres vivir el reto o sea de aquí en adelante en ese estado o quieres estar mejor o sea puedes salir adelante o sea como que me dio como este momento muy muy importante donde me hizo ver que yo pues podía superarme no entonces pues en ese curso es en ese curso es en donde conozco a esta persona que obviamente pues él era el director de esa empresa y era así como todo mundo lo admirábamos este era así muy bueno con las personas y y bueno obviamente hubo un acercamiento no conmigo de oye pues que que pasa y todo entonces como que nada más como muy por encimita platico un poco la situación pero ya sabes como de esos cursos en los que sales y todos somos casi hermanos no de esos como muy motivacionales entonces pues quedas en el chat no de amigos entonces quedas en contacto y y ahí fue como él empezaba a mandarme mensajitos de cómo estás o sea que yo en ese momento era como ay o sea ya sabes alguien se está preocupando por mí qué lindo este oye si quieres hablar pues pues sí sí me vendría bien hablar entonces se convirtió como en un muy buen amigo en ese momento y como un salvavidas para mí no porque realmente pues sí me sentía súper súper mal y así fue como comenzó a llamarme y entonces ya al rato era como más seguido y luego ya seguía la comunicación entonces en este proceso y bueno así fue como comencé a tener como esa amistad con esta persona y ahí es un punto clave por eso cuando la gente dice es que un clavo saca a otro clavo cuidadito porque si estás en un momento de vulnerabilidad muy grande te puede pasar que acabes en una relación completamente desigual en que uno tenga el poder de rescatarte y tú le des el poder a esa persona de todo y le cuentes tus vulnerabilidades que eso eso puede pasar y luego a la vez hay muchos aspectos de ti que cuando vas de una pareja a otra que no ha sanado y si no lo ha sanado pues es más fácil que acabes con la persona errónea en otras situaciones hay mucha gente no sólo que acaba en sectas que acaba en un grupo de falso apoyo porque porque estás muy vulnerable y como y te agarras a un clavo ardiendo sí sí porque exactamente como dices empiezas a contar tus vulnerabilidades entonces por ejemplo platico yo esto del cumpleaños que me había dolido tanto entonces es como como que si todas esas cosas van tomando nota no y luego y entonces empiezo a platicar qué cosas me gustaban no pues que si yo era muy hogareña pues es que a mí sí me gustaba mucho estar en casa o sea todas esas cosas como ah y luego todo resulta y luego dices es que yo soy muy hogareña y el que te decía no yo también a mí también me encanta yo soy súper tranquilo y yo así como que más le dijiste este por ejemplo que que para mí lo más importante era la familia yo yo había decidido trabajar y hacer cosas que fueran en con en mi tiempo libre porque quería estar con mis hijos este que para mí la familia era lo más importante mi mamá mis hermanos que éramos una familia súper unida es todo es así como que sí dejen ver en claro que mi familia para mí era lo máximo no también decirle bueno situaciones como cuando vas viviendo situaciones en donde de repente pues te quedas a lo mejor sin dinero y dices bueno eso era material y no lo valoraba mucho que valoraba más pues como la salud todas esas cosas que que genuinamente yo decía pues sí es que yo no soy una persona materialista o sea que vas como contando de cómo eres verdad y entonces no haz de cuenta que me contaba no fíjate que yo con mi ex este esposa que es este sus papás yo los traje de otro país entonces me contaba como toda la historia de cómo él había sido tan buena gente con ella con sus papás entonces yo decía guau qué padre estaba espejeando sí 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 tú tuviste una mala pareja un mal marido yo tuve una mala esposa yo lo di todo con mi marido yo lo di todo como esposa y ambos nos dejaron no se portaron mal con nosotros haz de cuenta porque la situación era esa como ay a mí no me supieron valorar a mí tampoco porque a mí me pasó esto entonces yo ya estaba como ya ya en un punto de que yo pues qué mala onda él tan buena persona tan exitoso tan responsable eso porque eso sí era un punto importante no yo yo le contaba como a lo mejor nuestras averías de híjole la renta y batallando y entonces y como yo no tenía esa paz de esa tranquilidad y esa seguridad no y entonces claro me contaba no bueno yo eso sí jamás nunca haría eso falté con la renta o sea nunca estuvimos en un problema de a dónde me voy a vivir nunca tenía hijos también sí sí dos hijas entonces yo decía no pues qué maravilla no un hombre que hace lo que sea pero no le falla a su familia o sea saca adelante los gastos todo entonces yo decía ay qué maravilloso porque tus hijos tenían contacto con su padre sí o sea aún así de que tú mantenías a tus hijos te aseguraste que tus hijos tuvieron una buena imagen paterna sí ellos veían a su papá este nosotros tuvimos ahí un tema para que él aceptara de alguna forma dar algo la manutención después unos meses la dio ya después dejó de darla pero la verdad es que yo con mis hijos o sea yo no lo yo no les decía no no gana su papá o sea él sí los veía yo sí lo dejaba que los viera o sea aunque yo sabía verdad que pues hay los derechos las obligaciones pero no estaba cumpliendo con los derechos pero bueno él veía a sus hijos hablaba con ellos cuando quería justo para ti lo importante y esto tus hijos te lo van a agradecer cuando sean grandes en vez de decirles es que tu papá no no me da para ustedes no dijiste nada y lo único que quería garantizar es que tus hijos se sintieran queridos por su padre que esto es muy importante porque cuando son adultos se van a dar cuenta pero cuando necesitan ese amor incondicional del padre lo han tenido o lo han percibido así gracias a ti qué bonito verdad en hasta ese momento porque ya lo vamos a contar más adelante donde eso cambió completamente porque ya me viene una situación en la que no podía sostener ese digamos esa comunicación por unos meses entonces de repente te enamoras de este hombre sí sí y este y entonces me me acuerdo muy bien que yo iba a viajar justo a la ciudad de méxico con este tema de esta empresa y porque buscando pues más citas más 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 donde donde más vender el producto porque pues tenía que generar verdad entonces él le comentó a pues voy a ir justamente a la ciudad de méxico y entonces voy a quedarme con una amiga y voy a tener tal y tales citas y me dice por favor sepárame un día en tu agenda y yo hay un día porque sí 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 necesito que me separes todo y él era un jefazo y él era un jefazo y yo pero todo un día o sea porque me dice porque voy a voy a vamos a desquitar el mal momento que pasaste en tu cumpleaños o sea era como que hizo exactamente tu cumpleaños bueno mi cumpleaños es que mi cumpleaños fue así como me acuerdo que era fue en domingo entonces yo decía bueno para mí era como lo máximo bueno es lo máximo ir a la vid que es a donde me reúno en una iglesia entonces yo decía bueno yo creo que vayamos a la vid este y después bueno mis expectativas eran verdad ir todos juntos y luego a lo mejor irnos a comer alguna parte no sé pues salir verdad como con la familia entonces ese día fue como me desperté y pues este pues nada nadie pues los niños tan chiquitos todavía no estaban como muy conscientes de que es tu cumpleaños no bueno entonces yo oigan este pues como todos estaban dormidos pero pues yo dije bueno yo sí quiero ir a la vid verdad yo quiero ir en la iglesia en la iglesia dije bueno me voy a ir con esa vez dije pues me voy sola porque pues no están listos ni modo ya me voy y entonces ahí varios felicitándome ay es tu cumpleaños felicidades y qué vas a hacer al rato entonces yo dije pues no sé sorpresa mejor que no sorpresa este ah pero perdón antes de esto previo había sido eh todos todos los fines de semana eran eran de carne asada con unos vecinos que teníamos entonces este yo sí le había preguntado al papá de mis hijos oye qué vamos a hacer por mi cumpleaños entonces él dijo pues igual le hacemos una carne asada pero yo dije bueno pues está bien o sea carne asada igual se hace siempre pero no pasa nada y ese ese día porque había sido este el sábado habíamos ido a la fiestecita de la hija de uno de los vecinos y pusieron de centros de mesa pasteles entonces me acuerdo muy bien porque dice otra de mis vecinas ah mira pati igual y nos llevamos este este pastel para tu cumpleaños al rato entonces yo dije ah pues ok o sea como que dije pues realmente no había nada organizado como mi cumpleaños o sea como que dije o sea ni siquiera comprarme un pastel pero bueno tuvo el detalle pues dije ok y de todas las cosas que a ti te gustaban y él sabía que te gustaban no hizo nada entonces el sentimiento de abandono fue terrible sí o sea entonces pasó como si nada peor o sea no organizó nada es no me importas no te organizo algo que yo sé que a ti te importa exacto porque una relación de pareja es una de las cosas más importantes es que la otra persona sepa lo que es importante para mí esas pequeñas cosas que me hacen plena y feliz que tú y yo sabemos que nos gusta que a mí me gustan y que el hecho de que no te lo hiciera fue un vacío verdad un dolor ese dolor que ya no le importó nada ya no le importó a nadie exacto y de repente él este hombre te dice dedica todo mi día todo tu día y el mío lo vamos a dedicar a ti y deja tú que vamos a hacer te voy a llevar a desayunar luego vamos a ir a comer después vamos al cine y luego vamos a cenar y al último vamos a ir al teatro y yo imagínate dije que todo eso para mí fue como todo eso en un día imagínate bueno yo al teatro pues años que ni no iba no dije guau pues claro que sí dije claro que sí no entonces fue así como no no bueno pues qué maravilloso pues claro que me dejo consentir no y entonces eso fue así como no 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 yo me sentía la más afortunada del planeta pues fue especial un día maravilloso hubo besitos no nada o sea tú o sea tú no yo sí pues dije pues no 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 somos nada y y realmente la verdad es que yo estaba estaba pues y él lo respeto además pues lo respeto sin embargo hubo como a ver hubo un momento en el que ya me fue a dejar a casa mi amiga y entonces me pregunta oye tú te casarías conmigo acuérdate que para esto ya habíamos conversado cada quien verdad cómo le había ido y la situación y lo que venía para mí no que ya era era irrefutable este entonces me pregunta eso y le digo pues pues como hasta ahorita lo que conozco de tipos yo creo que yo diría que sí o sea digo no me estaba preguntando te casas conmigo pero me preguntó te casarías conmigo así como como que si eso sería yo sería como una opción no entonces en ese momento yo pues claro imagínate venía de de este día maravilloso y y donde pide lo que quieras y este o sea cosas así que yo no pues no digamos no estaba tan acostumbrada entonces pues yo dije no bueno pues yo creo que sí o sea te estaba haciendo un bombardeo amoroso pero de así de libro verdad o sea te dio todo lo que te faltaba y más y luego te suelta eso vuelves en qué momento ya se hacen pareja pues de ahí pasa pasamos otro tiempo tal vez unos unos seis meses así que seguíamos hablando y me todas las noches hablábamos y entonces ya formalizamos y entonces seguíamos a distancia porque yo estaba en monterrey él estaba en acá en la ciudad de méxico y entonces llega un momento en el que él me dice pues sabes que bueno ya que estábamos ya habíamos formalizado me dice sabes que yo no te puedo esperar mucho tiempo o sea yo necesito que o te vengas a vivir acá más bien que te vengas a vivir acá a la ciudad de méxico porque yo no puedo esperar o estar así a distancia tanto tiempo entonces yo dije pues ok pero él claro que me dijo mira tú no te preocupes por tus hijos de aquí en adelante yo me hago cargo de ti de tus hijos entonces para mí fue como todo lo que no me está dando me lo dan es el paquete perfecto te has dado cuenta perfecto además porque aparte era lo que yo necesitaba como una estabilidad porque yo pues estaba con mi mamá este ya ya no tenía coche o sea era como para mí estaba batallando mucho verdad entonces sea claro y él se iba a encargar de rentar una casa aparte en una buena zona mi hijo ya investigué y hay colegios muy buenos aquí cerca para tus hijos empiezas a vivir en la ciudad de méxico no sólo fue eso fue como un planteamiento y yo dije no bueno sí 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 me iría pasaron algunas situaciones donde que la empresa donde estaba él se si se cerró entonces cambia el plan y me dice sabes que pues méxico ya no pero tengo una casa en en nayarit ahí en buserías te irías para allá o sea consigo una casa allá y yo en ese momento realmente dije pues lo que quiero es como un cambio de salirme no y dije sí yo creo que sí nos vendía bien pero no era irnos a vivir juntos no él me consiguió una casa ahí que estaba cerca de un amigo de él de una familia amigos de él y entonces era como que el plan era que que mientras él arreglaba también algunos papeles ya nos nos casáramos no y también esta idea de que fuera en la playa porque cuando él me había preguntado y tú si te volvieras a casar donde como te gustaría que fuera tú ay pues me gustaría que en una playa y esto el otro entonces era como el camino en preparación no y bueno pues allá entonces me fui con mis hijos para allá él se encargó pues de todo de todo verdad y entonces este nos fue por nosotros a monterrey y nos fuimos en coche ya pues con las cosas no de los hijos y pues si hubo la mudanza que si la cama sus cosas sus libros todo eso personal de nosotros claro que lo conservamos y entonces ya llegamos ahí pero él no se quedó sino que de repente iba venía entonces ahí empezó a ser como raro un poquito porque yo decía bueno pero cuando viene en lugar de estar conmigo era como bueno me voy a ir con mi amigo porque vamos a ir a ver personas y citas y esto entonces yo como que ahí empecé a sentir como un poquito como no me daba tanta atención como antes pero bueno seguía y luego para poner también en situación a las a las personas que nos escuchan tú eres profundamente espiritual y practicabas una religión y él era profundamente espiritual en teoría no sé si es verdad porque no lo conozco y practicaba otra religión tú te cambias a su religión sí 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 que es un poquito más conservadora vamos a hablar sí sí de hecho si me cambio o sea fue algo que ahora claro que estoy consciente que lo lo hice porque yo lo que quería era estar con él verdad y que si para él este eso era importante pues entonces para mí ahora era importante entonces vamos a situarnos en el momento en que ya viven juntos y de repente sin consultarte nada te dice que viene alguien a casa qué pasó si ya vivíamos bueno nos vamos a monterrey ya nos casamos vivimos juntos y entonces de repente me dice oye va bien voy a traer a un socio para acá monterrey porque traemos un proyecto y va a venir a vivir aquí entonces yo dije como quién porque o sea como que eso fue como al a los dos meses de casados entonces le dije pero si apenas nos estamos acoplando aquí nosotros mis hijos como que dije bueno ok este bien esta persona y y entonces yo nos dedicábamos a otro negocio cuando de repente sabes que ahora vamos a hacer esto otro sin consultarte lo sí sí sin consultarme entonces fue como bueno pues como yo era la yo era de monterrey y él no tenía realmente contactos en monterrey entonces yo ahora me había convertido como en la encargada de traer personas a su negocio entonces esta persona acaba viviendo en tu casa si era un hombre un hombre mayor sí bueno como 40 años pero te pregunto no te da miedo meter a otro hombre que no conoces de nada a convivir con unos menores la verdad es que en ese momento yo o sea no pensé en no pensé nada eso porque como que dije bueno pues si es si es su socio y es su amigo y todo bueno obviamente yo por supuesto con mis hijas y jamás jamás los dejé solos en la casa con él nunca nunca o sea yo estaba o sea sí muy muy al pendiente de eso pero claro que pues tú pensarías pues qué raro no incluso que te dejé a ti con un hombre que no conoces de hecho eso sí fue un fue una cosa que pasó y muy incómoda porque de repente me dice oye tengo que viajar yo a la ciudad de méxico y yo y luego y me vas a ir aquí con con tus socios a como sí sí no 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 pasa nada yo regreso en unos días pero la verdad fue incómodo para mí o sea él la verdad afortunadamente muy respetuoso no pasó ninguna situación incómoda pero para mí era incómodo porque pues digo no era alguien que yo conociera ni nada entonces sí fue un poco raro y eso no te pareció rarísimo no no fue algo como dijiste bueno esto aquí las cosas están yendo chuecas la verdad no en ese momento ni siquiera o ni para yo yo confiaba tanto en su juicio o sea como que yo decía bueno él sabe cómo cómo hace las cosas está bien pues si él dice que está bien y que que esta persona es confiable pues yo confío verdad yo estoy bien en qué momento empiezan a pasar pequeñas cosas que tú ya identificas como negativas pues bueno de repente la verdad no supe que hice mal que me faltó hacer no no entendí cuando de pronto porque eran tres meses de casados justamente no se me olvida cuando de repente él se enoja muchísimo conmigo y me empieza a decir es que no así que algo así como que pues te dije que hiciera hacer esto y era era para tal día y le digo bueno perdón se me pasó o sea es que tenía que llevar a los niños que se llevan cosas como nena sabes que y ahí olvídalo esto no funciona aquí se acaba todo y yo así dije que de que me estás hablando como que aquí se acaba todo de que con lo que jugó si jugó con tu trauma más fuerte claro o sea te hizo así en donde más te duele te voy a abandonar y tú que hiciste inmediatamente no no yo dije o sea yo dije no otra vez le dije no 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 a ver espérate que hice mal dime que hice mal y lo arreglo porque dije es que como que te vas a ir no entiendo que hice mal y me ignoró no te preocupes nada más me decía no te preocupes ya vas a ver eso que no me preocupe que voy a ver entonces me quedé con un frío es decir y ahora y luego me acuerdo que le dije oye pero tu socio él él dejó su país para venir a trabajar contigo como que te vas a ir no puedes dejarlo a él o sea yo ya yo como que dije ya no me meto yo a ver si por su socio no entonces me dice tú siendo empática con otra persona verdad le dije oye pero si él dejó su país este no mira simplemente tú no cumpliste mis expectativas yo tampoco con las tuyas y y ni modo pero dije es que a ver habla conmigo y yo y yo me acercaba y y me hacía no me toques es que por favor a ver escúchame no me toques empezaba y yo es que es que te juro que decía qué pasó no no entendí qué pasó y entonces pues no me permití acercarse a él porque para mí yo era como sabes como allá nos abrazamos este tranquilo no sé qué pasó pero perdóname o sea yo pidiéndole perdón ni sabía de qué no me toques así pero ya era como entonces yo ya no sabía ni dónde ponerme qué agua dónde me muevo o sea entonces ya le hablaba y no me contestaba y yo pues no sabía yo acostumbrada al típico que nunca te vayas a dormir enojado verdad entonces ya estábamos no ahí acostados y yo oye y no me contestaba es que por favor mira contéstame a mí no me contestaba una desesperación espantosa porque yo yo no entendía que estaba pasando entonces pues nada me quedé llorando así pasó la noche este pasó varios días sin hablarme muy incómodo porque yo no sabía no sabía qué hacer porque aparte como me dijo me voy a ir y todo yo lo único que se me ocurrió fue escribirle a la uno de los líderes de la iglesia pasó esto y estoy muy desesperada no puede ser que yo otra vez me otra vez me vaya a tener que divorciar o sea por favor ayuda entonces tengo yo no si uno se echa la culpa verdad sí pero bueno y para esto en una de esas de no me toques no me toques como alejándome si me empujó este y yo sí le comenté eso no es que pues me empujó no entonces resulta que luego claro que le mandan llamar y me sólo me dijo ahora ya me mandaron si te mandaron llamar por las estupideces que tú haces entonces yo dije o sea ahora ahora resulta que yo había hecho una estupidez no entonces bueno eso fue como ya después de eso o sea como que yo dije bueno hablaron y al parecer haz de cuenta que me dio otra oportunidad y sí fue como pues te voy a dar otra oportunidad y yo gracias gracias de veras pero yo ahorita que lo recuerdo digo parecía así como en serio así como como recibiendo la limosna no hay gracias gracias por darme otra oportunidad o sea y entonces migajas amor sí 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 porque si no te lo quito todo entonces ya estaba él aquí y tú dónde estabas aquí abajo exacto y entonces ahí de repente ya mágicamente al otro día otra vez era lindo y yo dije bueno ya ya pasó el mal rato estamos bien otra vez pasó el tiempo bueno pues ese negocio no resultó se va este el socio ya se regresa a su país entonces yo digo bueno ya estamos ahora si no como que la familia vamos a seguirnos como adaptando y todo bien y entonces de repente había otros episodios así raros en los que de la nada yo decía y ahora que hice o sea porque como que como eran esos episodios hay no es que por ejemplo bueno algo muy normal como estar comiendo no en la en la en y y por ejemplo que dijera bueno cosas que luego la verdad si eran como muy desagradables de decir oye este por ejemplo mi hijo me puedo servir más tal cosa claro que sí no claro y luego venía con su plato y el comentario de él era dijiste que si te podía servir más no que si podías volver a comer entonces yo lo volteaba a ver obviamente con una cara de que te pasa y él me regresaba la mirada como ni te atrevas a decirme nada porque para eso ya habían sucedido cosas donde yo le contestaba enfrente de los niños y él era oye es que me estás quitando la autoridad y entonces yo tengo que ser un papá para tus hijos a porque siempre resulta que yo los educaba súper mal entonces siempre me decía que yo los educaba mal y yo hasta lo llegaba como a creer de que yo decía ay de veras o sea porque ellos para esta edad ya deberían de hacerse solo sus lonches y esto y lo otro y que tú cosas así que 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 todo lo cambiaba a para que pareciera que yo estaba haciendo un mal trabajo y que en lugar de hacer que ellos fueran independientes y todo los estaba mimando los está pero bueno pues yo decía pues claro que me levanto hacerles desayunar y hacerle sus lonches para la escuela cositas así entonces pues yo le yo le como le contestaba y entonces él se molestaba y me decía yo ya estaba como para ese punto leccionada que yo mejor me quedaba callada o sea tú ya habías perdido un poquito el respeto delante tus hijos se podría decir pues pues era la autoridad la autoridad porque ya de alguna forma ya se la había yo cedido a él en algún sentido porque él el punto era que yo soy el que los está manteniendo tus hijos no te reclamaban no es que son buenos de verdad mis hijos o sea sí sí claro que notaban cosas y nomás como que no hacían así como que bueno y se quedaban callados no decían nada porque además se ponía eso peor no este se ponía de muy mal carácter pero pero hacía ese tipo de comentarios y todos nos sentíamos mal entonces siempre era como yo soy el que gracias a mí tenemos comida en la mesa gracias a mí tienen esta casa entonces eso era muy marcado y sí o sea yo decía claro gracias a él pues tenemos todo o sea tenemos comida tenemos la verdad los mantenía él sí es que en ese punto ya él este nos estaba manteniendo claro porque yo ya había dejado de hacer el negocio que tenía porque él me dijo ahora vamos a hacer esto otro entonces yo los ingresos que tenía eran ya muy muy poquitos y luego pasó que que el papá de mis hijos pues ya no nos estaba dando la manutención entonces sí se convirtió él en el principal y proveedor proveedor verdad entonces ahí estábamos como que pues pues sí miran y digamos y antes demos gracias tus hijos llegaron a tener ese sentimiento de ni mi padre nos quiere ahora ni este señor nos quiere lo triste fue que él se encargó de hacerles ver a sus a mis hijos que su papá no estaba siendo responsable y que no eso era una muestra de que no le importaban etcétera etcétera entonces él se encargó de decirle a mis hijos que su papá era un irresponsable porque no les daba dinero porque porque si y les ponía de ejemplo a ver ustedes tienen un gatito no porque teníamos un gatito quién quién debería encargarse de que ese gatito tenga comida pues nosotros bueno pues su papá este no se encarga que ustedes tengan comida yo me encargo pero él lo hacía para alzarse no y entonces ahora gracias a mí tienen entonces y claro mis hijos por supuesto le estaban agradecidos y ahí sí hubo un tiempo en el que ellos se sentían como confundidos y si tuvieron un tiempo de como pues de un un distanciamiento con su papá porque porque él les decía esas cosas no yo les decía bueno pero es su papá y siempre y hasta la fecha se los digo es su papá y este o sea deben de respetarlo porque es su papá y quererlo porque es su papá pero el problema fue todo lo que lo que él les metió y y luego fue un problema más grave porque él empieza a a decirles como bueno pues su papá no les paga este la clase de música verdad porque pues si estaban en clase de música las niñas iban a gimnasia este entonces cositas como bueno como su papá no paga no lo pueden invitar al recital de música por ejemplo y que crees que claro que lo invitaron no bueno eso fue el acabose en ese momento él como se sintió tan ofendido pues me puso un un ultimátum no me dijo mira si él no te da dinero para para la manutención que debería darte porque sólo se están aprovechando de mí entonces ahora resulta y ya todos nos estábamos aprovechando de él y a mí sólo me están usando y trata y aparte no me dan mi lugar y no me das la autoridad y todo esto entonces bien fácil yo ya no te voy a dar un solo peso para que pague las tarjetas porque con las tarjetas que estaban a mi nombre pues yo iba y hacía surtía no la despensa etcétera etcétera entonces yo dije híjole pues qué hago verdad porque yo le explicaba es que yo no quiero que porque él dice que no lo vean no lo van a poder ver si él no da dinero pero es que yo no puedo hacerlos a mis hijos tú no les puedes hacer qué y empezaba a decir o sea tú les estás haciendo un daño porque le estás enseñando que ser irresponsable está bien y no sé cuánto entonces empezaba a decirme todo esto que yo de repente empezaba a pensar hay a lo mejor entonces si estoy mal si es cierto a lo mejor les estoy enseñando que está bien que sean irresponsables o sea en fin pero de todas maneras ya bueno pero pero independientemente de eso pues es su papá y ellos lo quieren ver y además yo no quiero que ellos estén como tan porque meterlos en este asunto yo ya te dije y tú verás que haces entonces o sea era determinante entonces yo tuve que hablar con mis hijos y les tuve que explicar oigan necesito que me apoyen con esta situación o sea como ya sabían porque pues él se encargaba de decirles como saben pues ahorita no me está dando dinero su papá entonces yo necesito que me apoyen para para que a ver si a ver si él ya nos apoya con dinero porque este mientras que ustedes le estén hablando y lo vean y todo pues yo la tengo la situación un poco complicada que en la casa o sea necesito que me apoyen porque pues ya saben que pues ya saben quién se encarga de que nosotros tengamos comida etcétera entonces ellos la verdad son muy buenos hijos y entendieron eso y como que ok mamá pero era tanto lo que esta otra persona le metía en contra de su papá que si llegaron un momento a estar como molestos enojados con su papá y el papá puso al final colaboró no no estaba colaborando este porque no podía por cualquier situación decía que no podía entonces yo ya estaba desesperada porque dije esto no por cuánto tiempo va a seguir yo ya yo no quería que eso siguiera por tantísimo tiempo entonces te pones a trabajar sí bueno bueno antes si hubo hubo en el que me asesoré y resulta que si podía demandarlo entonces dije bueno si lo demando legalmente entonces ya tiene que pagar y entonces yo le dije si yo lo demando entonces todo tranquilo sí pero yo en realidad ni lo quería demandar pero lo tuve que demandar para que ya este pues mi esposo ahora dejara como en paso ese tema y que ellos pudieran ver a su papá y tal entonces después pasa un tiempo en el que nuevamente no da dinero pero yo ya estaba trabajando ahí yo ya me puse a trabajar ya estaba yo para esto este ya estaba yo estudiando más preparándome más en todo este tema retomando mi carrera como psicóloga y entonces ahí ya yo podía como empezar a disfrazar un poco las cosas no y y fue como empecé a generar ya como más ingresos pero luego ahí viene otra otra situación diferente en donde ahora resulta que me reclamaba porque ahora yo me creía mucho porque ahora estás ganando y te sientes mucho y te crees mucho y yo pues o sea no o sea ahora te estoy ayudando y de hecho yo llegaba muy orgullosa oye por ejemplo mira apague el recibo del gas por ejemplo y se me acaba bien y y yo pues pues ya o sea como que yo decía pues estoy ayudando estoy ayudando pero era así como y entonces yo bueno o sea pero muchas cosas así como esas actitudes raras no entonces el luego luego pues la situación era así y todo y todo esto en lo que te cuento pues hubo muchos sub y bajas del mismo estilo cosas por la comida o cosas por o sea tonterías realmente tonterías pasa una situación sí fuerte en la que mi mamá pues se queda sin casa y yo ni lo pensé verdad si mi mamá se queda sin casa pues a tu casa me la traje mi casa no bueno ahí sí ahí sí que nada más volteé y me decía ya 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 entendí que es lo más importante para ti y yo pues sí pues mi mamá obvio es importante para mí muy bien muy bien no te preocupes no te preocupes y yo pero ya ese tonito que ya me lo conocía verdad y yo no me preocupe que ya vas a ver ya vas a ver pero de qué me estás hablando y ahí empezaba otra vez yo a que voy a ver no ya vas a ver ya ya me di cuenta de que además tomaste una decisión sin consultarme o sea de ahí empezó a subir la mir la tomaste sin consultar a pues sí la verdad no no le pregunté pero pero la pregunta es tomó él la decisión de incluir a un socio suyo en tu casa no entonces sí yo digamos como que yo dije bueno pero es mi mamá no es un socio es mi mamá y ahí bueno de ahí se subió tono empezó a gritarme decirme y yo empecé así como bien nerviosa y yo por favor por favor no nada más no le voy a salir a decir nada a mi mamá o sea que no le voy a decir nada a tu mamá es mi casa y empezó a gritarme y ahorita mismo bajo y la corro si yo quiero yo no por favor y ella lo estaba escuchando no pues ella estaba abajo o sea igual y se escuchaba algo pero yo por favor no por favor no 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 o sea mi mamá si de por sí ya venía súper mal no de esta situación que había pasado yo por favor no por favor no le digas nada no le digas nada hago lo que tú quieras pero por favor no le digas nada así pero yo así casi casi te juro que dije ahorita me inco si quiere porque que donde vaya la corra imagínate a tu mamá entonces este eso fue súper duro la verdad porque se portó así súper mal a esa esa vez fue la que así como más duro como como por dos semanas no me habló y yo tenía como pues por dentro decía no sé qué va a pasar porque aparte no sabía qué iba a pasar o sea yo dije no sé si mañana se va si yo me voy a quedar aquí sola si tengo que hacerme cargo de todo yo sola este la renta está o sea el contrato de la renta está a mi nombre las tarjetas a mi nombre pero pues la o sea yo solo pensaba que voy a hacer si se va o sea pero aparte no sabía nada porque no me hablaba no me decía nada o sea aplicaba el mutismo hostil te voy a castigar con mi silencio con mi abandono sí con tu no existencia con el ninguneo sí funcionaba porque tú estabas así de mal sí claro yo estaba pero no 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 o sea no podía de estar súper mal no entonces aparte pues yo ya ya no platicaba o sea en ese momento no fui no busqué a nadie no hablaba con nadie nadie sabía era como que yo todo me lo guardaba y porque no hablas con nadie tus amigas las habías perdido no pero fíjate que todos tenían una imagen tan perfecta de este hombre o sea yo fíjate lo que pensaba una fachada compensatoria que es la fachada que muestra este tipo de personas delante de la gente porque para ellos es muy importante como parecen al resto es más si tú si tú manchas un poquito esa esa imagen reaccionando una manera completamente desproporcionada entonces esa fachada compensatoria era perfecta porque además él en teoría estaba manteniéndote y además ahora su mamá ya los hijos es un santo sí es un santo entonces yo decía no o sea yo lo que pensaba quién me va a creer es más o si digo van a decir que tonta o que tienes en la cabeza es un tipazo o sea tienes una suerte porque claro que los cuando lo conocí todo no 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 que suertuda o sea nadie me bajaba de que que suertuda era yo que que o sea entonces yo decía me voy a ver bien mal de que como o sea yo solo pensaba en o sea yo otra vez fracasada dejada este además tonta porque si es un tipazo o sea de ser nadie me va a creer que estoy viviendo esto porque por supuesto tenía una imagen intachable de verdad era como que yo dije yo si voy a lo voy a quedar como como la loca tonta que está aquí inventando cosas entonces no 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 decía no o sea era todo como me lo guardaba mi mamá claro que se daba cuenta pero no no me decía mi mamá la pobreza la pasaba encerrada en el cuarto casi no bajaba con vivir porque era muy incómodo o sea él ya con mi mamá sí cero que que ahí sí se desenmascaró verdad porque hacía era era grosero o sea a veces mi mamá le preguntaba algo y él no contestaba entonces yo entraba a justificar rápidamente le decía ay mamá es que no no le preguntaba algo perdón le hacía un comentario y él no contestaba entonces yo entraba y le decía ay mamá es que qué crees es que es que si no le haces una pregunta no te contesta porque él dice y es algo que me decía a mí o sea es muy tonto pero de veras yo a veces hacía comentarios le decía es que por qué no me contestas me preguntaste algo y yo pues te hice un comentario pues es como si dijeras mira la luna qué bonita está y yo pues sí si tú me dices eso yo diría ay sí qué bonita está la luna reciprocidad entonces no ese es un comentario o sea era como entonces a mí se me hacía súper tonto y absurdo pero yo entraba a decirle más que crees es que él necesita que le hagas una pregunta para que te conteste no se me ocurrió otra cosa él pierde su trabajo ahí cambia todo si tú eres la que estás trabajando sí bueno cuando él pierde su trabajo en entró ese otro negocio estaba él estaba en otro negocio pero ahora yo empiezo a trabajar como terapeuta y ahí ya yo empiezo a ganar entonces este él empezaba a ver que digamos que yo empezaba a sentirme más segura y entonces venía y me bajaba no oye pues me entrevistaron por ejemplo para un podcast y venía y me decía debiste haber dicho esto mejor hubieras hecho aquello entonces era como que ay si apenas yo sentía que estaba más segura y me bajaba no pero bueno poco a poquito ahí yo empecé como que ya tener más ingresos y le decía mira pues ahora yo coopero con esto lo otro bueno y eso estaba muy bien el problema fue en el momento en el que de la nada nuevamente me saca el tema del papá de mis hijos quiero que me muestres cuánto te está dando y la verdad es que como no me estaba dando yo dije otra vez estoy en problemas y pero yo ya no iba a tolerar la situación de que no vieran a su papá a mis hijos o sea yo dije qué hago qué hago entonces le dije pues sabes que no no me ha dado no ha podido pero yo no quiero que pase esto nuevamente entonces yo ya estoy ganando dinero entonces pues ya toma eso toma eso como en cuenta así entonces sabes que de ahora en adelante a porque ahí me decía tú sólo me has usado te has aprovechado de mí eres una interesada lo que querías de mí era mi dinero y hasta la boda me reclamó todo lo que sí lo que se gastó en la boda pues como tú no pusiste dinero y total era yo una interesada yo así claro que no si yo nunca he sido interesada bueno otra vez no y yo es que no es cierto para nada que mira bueno vamos a hacer una cosa de aquí en adelante no te voy a dar un peso para nada y además las cosas se van a hacer como yo diga yo digo y yo dije ok o sea con tal de que ya no pasara nuevamente esta situación con mis hijos dije está bien y entonces ahora yo tenía toda la responsabilidad y ahora cómo le voy a hacer entonces fue como que ok no pues tengo que moverme y buscar y conseguir y que a ver quién este me entrevista o sea yo tenía que hablar de lo que hacía porque era algo pues novedoso algo diferente que es una terapia que se llama terapia transformación rápida que estudié es un método padrísimo que que realmente es muy poderoso para salir de una situación difícil en una sesión máximo 3 y ahora la gente te va a decir y cómo es que no la aplicabas a ti claro el detalle que nos lo dicen a los psicólogos a todos sí y un psicólogo es como un homólogo sí oye a un homólogo le puede pasar fácilmente que le dé un virus sí claro identifica que tiene un virus pero él solo no puede salir tú no te estabas dando cuenta y que estabas en medio del proceso donde yo estaba estudiando y preparándome la verdad es que sí hubo situaciones en las que dije ay caray creo que a lo mejor yo estoy en una situación así ay no 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 pero es tan bueno no yo solita era como no 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 y este a la medida que iba avanzando y que él se puso en esta situación difícil y que además era cada vez más difícil porque como que con nada le daba gusto entonces empecé yo a sentir como estas ganas de híjole o sea yo necesito prepararme porque si él me vuelve a decir que se va porque para todo en cualquier momento cualquier situación esa era la amenaza yo me voy y tuvo este no te preocupes pero una forma que de todas maneras aunque ahora yo sabía que yo podía generar ingresos de todas maneras yo sentí esa inseguridad de decir y podré o sea o sea el hecho de que él estuviera ahí para mí representaba como bueno si se me pone difícil igual y él me ayuda no no creo que vaya a ser tan eso o verdaderamente representaba esta vez no me ha abandonado sí bueno también claro sí no 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 se ha ido ahí está verdad o sea esa esa un pánico que tenías no soy suficiente por eso me abandonan él no me ha abandonado soy suficiente sí aquí y sí verdad claro tienes razón y estoy y aparte ahora yo estoy creciendo estoy haciendo cosas entonces el proceso claro que yo empecé a trabajar hasta muchas cosas porque hacíamos intercambios sesiones con colegas y todo pero el punto es que llega llega un momento en el que en el que ya yo estoy pues manteniendo la casa realmente todo pasa este todo esto también fue en medio de la pandemia yo me enfermo me da el COVID pero sí me siento muy muy mal entonces este venía yo le decía es que me duele mucho la cabeza y él además había muchas cosas naturales este su papá fue como se llama naturópata y él también estudió etcétera entonces pues ya te dije una vez qué hacer cuando te duele la cabeza ya ya sabes qué hacer digo pero no me acuerdo o sea dime y lo hago pero me duele mucho la cabeza pues yo ya te dije busca y te lo mandé en un whatsapp hace cuenta de no sé cuándo y tú lo que estabas pidiendo es acaríciame cuídame dime que me amas claro dime que te importo si lo que a mí me importa es que me digas que me amas este es el lenguaje que tú querías claro porque yo estaba ahí hace cuenta que oye y entonces como él le había dado pero no le pasó nada él igual entraba salía hacia sus llamadas de pronto hace una llamada de que sí claro puedo ir cuando quieran díganme cuándo y nosotros dije qué pasó así perfecto mañana mañana puedo estar ahí entonces yo le digo a dónde vas este pues me están invitando a ir a conocer una empresa no sé qué tal y yo pensé pero si yo me siento súper mal cómo se va a ir y si algo se me ofrece se para esto yo le había dicho y si vamos al doctor y bueno para qué es que me siento muy mal para que tómate el tal cosa lo que tienes ahí no hay nada que hacer no puede ser nada entonces de repente digo encima se va a ir o sea se va a ir de viaje entonces yo claro que en ese momento dije es que no le importó nada claro que me sentía súper mal no pero de eso luego escaló peor porque teníamos como esta tradición de en la noche no pues como que todos hacer una oración para antes de dormir entonces era como que aunque fuera afuerita no del cuarto pero ahí mis hijos entonces de repente escucho muchísimos gritos y sube mi hijo y lo que pasa dice y entonces entra el detrás pues este niño que no sabe cuidar las cosas como él no trabaja como él no compra nada como él y yo que qué pasa pues es que resulta que se partió un tomate nuevo cuando había uno partido y yo ahí dije de veras es en serio por un tomate por un tomate le estás haciendo todo este escándalo claro que no lo dije porque no podía hablar yo si no o sea yo yo tenía que cero o sea ya habíamos acordado que cuando algo no me pareciera luego lo íbamos a conversar él y yo pero yo veía la frustración de mi hijo el enojo y todo pero él diciéndole todas estas cosas luego se baja mi hijo se va a su cuarto y yo salgo y le digo no es verdad nada lo que te dijo o sea no es cierto está haciendo un escándalo de nada no le hagas caso no pasa nada y entonces mi hijo estaba furioso furioso así como quería como golpear verdad entonces me dice te está lavando el coco que no ves que no ves es un quince de cara y se soltó ahí y yo así sí 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 lo voy a arreglar lo voy a arreglar lo voy a arreglar tú tranquilo tú tranquilo yo sé que está mal yo sé que está mal pero ya eso fue silvia o sea el momento en que dije yo dios mío qué es esto o sea como por un tomate porque me dijo pues si quieres me lo como o sea no es el punto o sea por qué hacerle este drama por un tomate porque hacerlo sentir no es un tomate no es un tomate te está diciendo tu hijo que estás mal y tú traslada la atención al tomate y no va a decir cómo es que yo puedo tolerar esto conmigo o sea tú estabas centrándote en es que por qué se enoja así por un tomate por otras cosas tiene derecho cuando la realidad es que como un adulto así puede maltratar a mi hijo sin darte cuenta le estabas permitiéndole a él que te maltratar a tu hijo en unas cosas y en otras no esa reacción era inaceptable por un tomate o por un kilo de oro él era un menor pero tú todavía no lo o sea claro que me frustraba y todo esto quiero hablar con él y le digo oye podemos hablar ya vas a empezar y yo quedamos que si alguna situación no me parecía la íbamos a poder hablar ya párale me empieza a decir ya párale oye es que te quiero que le pares pero queda que le pares y es que que le pares y empieza a gritar fuertísimo que le pares que le pares que no estoy harto de ti no sé qué empezó a decirme yo mañana me voy y esto aquí se acaba y quién sabe cuánto pero estaba de un alterado pero de unos gritos que dije hasta los vecinos van a escuchar yo dije ya aquí o sea realmente me invadió un miedo un miedo que ese sí o sea no lo había sentido o sea dije mejor me voy a quedar callada o sea y no hablé me quedé callada pasó la noche se fue ni adiós dijo y en la mañana suben mis hijos y me dicen me dice mi hijo ya sabía que esto iba a pasar y le digo que ya sabía que se iban a divorciar y le digo y quién habló de un divorcio ah pues él antes de irse nos dijo que por nuestra culpa ustedes se iban a divorciar yo dije no o sea ahí sí fue como no o sea como como se atreve a decirles a ellos a quererlos culpar a ellos o sea a mí me había culpado en mil cosas y yo como que todavía dije bueno ok yo pero que a él los culpe que a él los que a ellos los haga sentir responsables les dije claro que no a ver háblale a tus hermanas y ahí hable con ellos les dije ustedes no tienen nada de culpa en esto él está mal él o sea siempre yo lo justificaba de que pues es que miren pues igual y tuvo una infancia difícil ya sabes es como pero ahora sí fue como no ustedes no tienen la culpa él está mal y si y si si él se fue o sea qué bueno que se vaya ahí ahí ya empezaron como que sí mamá no lo necesitamos tú puedes tú estás trabajando tú estás con que yo dije sí es cierto no lo necesitamos y ahí claro que dije pues claro si yo he estado haciéndome cargo de los gastos para entonces ya fácil llevaba nueve meses haciéndome cargo de absolutamente todo todo o sea todo la renta la comida todo entonces digo sí o sea claro o sea yo dije sí 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 ya ya esto esto no vuelve a pasar no y entonces claro yo ya me había valentonado yo dije sí este ya súper decidida entonces de rato no sé unas horas como acostumbra verdad acostumbraba manda un mensaje ay mi amor a qué horas podemos hablar y yo le escribí y le contesté no tenemos nada que hablar mejor dime a dónde te vas a ir y cuando vienes por tus cosas y entonces claro que ese mensaje no estaba acostumbrado a que le rogaras que le rogará y que ya estuviera ahí verdad entonces por supuesto que crees que recurrió a alguien de la iglesia para que me hablar a mí y oye pues es que fíjate que está arrepentido que que si toman terapia de pareja que si esto que lo otro yo dije yo no le creo o sea yo no le creo pero pero bueno él tenía que regresar forzosamente o sea yo sabía que iba a regresar por sus cosas tenía que arreglar situaciones ahí que tenía de un negocio entonces fue como yo nada más fue como ok sí pero como que ya no me ya no me quise como que poner a a dar todo una explicación no entonces cuando él vuelve yo ya estaba o sea yo no permitía y se lo dije ni una palabra les vas a dirigir a mis hijos ni una y si quieres hablar conmigo es con alguien más presente o sea así me puse esas condiciones entonces él como estaba haciendo según él que iba que iba a hacer este esforzarse y todo pues él estaba quedando bien con con los demás no pero yo la verdad estaba en ese momento si ya sabía ya sabía dije yo esto no va a funcionar obviamente y él me decía esto va a funcionar claro que vamos a estar bien y yo yo no me le decía es que tú has tenido la razón o sea realmente esto no no funciona pero él él como que se hacía sordo y decía no y él seguía ahí no y en qué momento se va a eeuu y se casa con otra gracias a dios porque de verdad yo digo siempre digo gracias a dios que él tuvo un se metió en un gran problema de un negocio que no salió en donde literal le estaba amenazado y literalmente huyó porque si me dijo oye vámonos esta noche y que no sé que alguien venga y yo dije yo yo no me voy a ir a ninguna parte ya me veía yo huyendo dije no yo no hice nada malo vete tú entonces ok me voy a ir a eeuu porque ella tiene hasta en sus hijas y yo como no tenía visa silvia yo dije así yo ya mira yo no tengo yo no tengo como ir para allá y él como como una de sus hijas vivía ya dijo voy a voy a ver si ella se cuenta hace este trámite de pedirme tal tal entonces como iba a iniciar ese trámite yo ya tenía la tranquilidad de que él no podía regresar y ya estaba yo súper tranquila súper feliz después de unos meses él me buscó y no hemos hablado qué pasó y entonces ya yo tuve el valor de decirle sabes que yo nunca voy a volver contigo esto no va para ninguna parte jamás jamás volveré a permitir que alguien me trate mal que me vi me humille etcétera todo lo que él entonces claro yo ya sabía que que él pues entonces ahí lo que sucedió no pues voy a mandar por el carro porque el carro es mío yo no tengo por qué darte nada etcétera etcétera yo dije ok todo tuyo todo tuyo pasaron por él y ya para esto me dijo pues tú tramitarlo el divorcio con tu abogada y yo dije yo no tengo ninguna prisa o sea obviamente yo dije yo ni voy a andar gastando ahorita en una abogada como yo estaba en paz porque él no podía venir así fue a los meses o sea esto es apenas hace unos meses unos cinco o siete meses me gustó me mandó un mensaje oye este ya estoy tramitando el divorcio ya contacté a la abogada no sé cuánto entonces yo claro que pensé seguro ya tiene alguien no porque pues le entró le dolió eso no al revés le diste le diste el pésame a la siguiente sí pensé pobrecita pobrecita o sea yo la verdad que para esto o sea aunque fue un corto tiempo trabajé en un con este proceso de ayuda de otras colegas impresionante que yo dije ya o sea estoy como ya ya recuperándome a mí no estaba fuerte yo porque ya yo ya tenía claridad en ese punto entonces claro le dije pues adelante no entonces me enteré hace hace poco porque pues amigas en común verdad que me contaron no pues ya se caso yo no más pensé pues pobre la verdad pobre de la otra hay hay lo que tuviste que pasar si te iba a preguntar porque uno gracias por abrirte tanto alguna vez te han diagnosticado a ti de persona altamente sensible fíjate que no vendría un hocicado pero pero yo tengo tengo la sensación que algo que es bueno que ser la empatía puede extender y esto lo tienes que evaluar tú a ser demasiado empática a ponerte en el lugar del sufrimiento de otros antes que a ti algo que a mí se me hace rarísimo es que cuando viene este socio y la empresa digamos da bancarrota lo primero que piensas es pobre socio pobre socio que se ha venido desde lejos para poner el negocio entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque ser empático es algo maravilloso es tener la capacidad de ponerte en el lugar de los otros y sentir sus sentimientos pero cuando eres persona altamente sensible esa empatía te puede llevar a decir yo cargo el sufrimiento de la otra persona con tal de que ellos no sufran chécalo porque como terapeuta eso es maravilloso que seas empática pero si eres demasiado empática hay mucha gente que se puede aprovechar de eso sí sí me quedó esa 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 lección y si créeme que que mucho todo esto ya después de todo esto vivido realmente ahora puedo entender que yo tenía que vivir esto lo tenías que vivir para ser una extraordinaria terapeuta después porque vas a entender mejor que nadie vas a tener la información y la experiencia sí y eso te va a hacer una gran sabia de este tipo de situaciones sí 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 la verdad es que después de esto claro que dije empecé yo en las terapias empecé a era así como que de verdad como que dios me ponía a mis espejos frente a mí entonces ese hecho era ella entonces por eso digo tenía que vivir esto porque si no no lo hubiera entendido no podría ayudarla entonces ahora me siento súper bien muy contenta y feliz por y no aislarla por y no aislarla perdón porque en el fondo la gente dice pero qué haces con él a pues no me escuchas me voy sí y eso que tú tuviste un entorno maravilloso de amigas y en el momento en que tú te abres y decir mi vida no es tan perfecta todos están ahí uno no se da cuenta uno mantiene una muralla una fachada también para decir sí todo va perfecto pero en cuanto a ti se te cae la fachada la gente que verdaderamente te ama lo primero que te hace extenderte la mano sí sí exacto y fue maravilloso porque empezaron a decirme cosas como yo me da cuenta pero porque claro que te vas alejando de las amigas mejor ya no vas para evitar problemas etcétera etcétera pero fue como de verdad maravilloso poder tener a mis amigas ahí no y yo ahí dije bueno ahora es recuperar mi vida por supuesto regresé a donde yo asistía antes o sea regresé a la iglesia donde yo iba o sea de poco a poquito fue como de repente dije que estoy haciendo aquí este no es mi lugar o sea darme cuenta de que realmente muchas de las decisiones que yo había tomado pues realmente sí había sido por porque quería estar bien quería tener ese no el súper maravilloso marido que había yo pensado que era y la vida que yo pensaba que iba a tener porque obviamente prometió muchísimas cosas maravillosas y sí pensaba yo en mis hijos no decía wow pues los voy a poder mandar incluso estudiar fuera porque por mucho tiempo nos hablaba de es más nos vamos a ir a vivir a canadá y allá van a estudiar y allá entonces yo todo eso lo imaginaba y decía qué fácil es hablar claro qué fácil es hablar mira hay en casi todas las religiones casi todo el mundo que es espiritual y lleva su religión de una manera real y conectado consigo mismo casi todas las religiones dicen ama al prójimo como a ti mismo como a ti mismo y eso está bien pero el malentender eso y decir ama al prójimo evita su sufrimiento más que el tuyo ahí es un problema entonces ya lo has nivelado sí por otra parte ya has entendido también como mujer fíjate como mujer como terapeuta y como madre la situación de muchas personas muchas mujeres que es poner primero a los hijos antes que a ellas cuando los hijos lo que más detectan es si su mamá está feliz sí fueron ellos los que te abrieron los ojos y ahora yo lo que te diría y esto es como comentario porque tú ya sabes más que yo en este aspecto yo que hago a ti dándote cátedra si tú eres ya catedrática en esto a los hijos los educamos a ser buenos pero unas cosas a ser buenos ya es a tener demasiada empatía ellos han copiado a lo mejor de ti eso tienes que enseñarles el justo el justo lugar porque si no si copian ese patrón de vamos por evitar un conflicto me pongo yo al pie del cañón constantemente pues se van a hacer daño ellos claro claro no no créeme que si algo de hecho que me siento muy orgullosa en mis de mis pues de los tres pero las niñas no que son como que las que tienen más comunicación conmigo son como tienen claro lo que lo que no van a buscar en una pareja o sea entonces porque claro si me y ya luego te dice no obviamente si nos damos cuenta de esto esto pero ellas también como por por no causar como más conflictos verdad pero sí este han madurado muchísimo son mi apoyo incondicional y bueno mi hijo está estudiando psicología también bonito así que bueno si estoy muy orgullosa de ellos y ya por último yo sí sí creo que tenemos esta idea errónea de que si no estás casada te falta algo así estúpida si tú estás o sea si te divorcias puedes tener un perfecto padre una perfecta madre pero no son una familia típica pero hay un tipo de vínculo entre ustedes que nadie puede tocar pero nadie nos enseña como mujeres a disfrutar lo primero nuestra propia compañía sí 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 es verdad y ahora nombre la estoy disfrutando hago todo lo que yo quiero voy a donde yo quiero si quiero salgo sino no sea realmente estoy o sea como ya volví a ser yo y estoy disfrutando de este tiempo conmigo entonces sí disfruta un trato sí ok disfruta este matrimonio contigo misma más tiempo sí de lo que crees espera habrá galanes va a ver siempre pero está esta relación de enamoramiento contigo disfrútala más tiempo hecho verdad sí sí claro que sí se dedicamos este programa a tus hijos sí a tus tres valientes y a tu mamá y a ti y a todas las mujeres que vas a ayudar gracias claro que sí muchísimas gracias gracias a ti por este espacio la oportunidad de compartir la Gracias por ver el video.